Hace unos 2.500 años existió un hombre con un atletismo y una fuerza increíble, una historia que se sabía por todas las praderas montañosas al sur de Italia. Su nombre era Milón de Crotona y era sin duda el luchador con más éxito de su época. Había ganado hasta seis veces los Juegos Olímpicos de Grecia, muchas otras competiciones y hasta se había hecho con el título de periodo aníques, que sería como el pentakill de League of Legends. En el juego de League of Legends el pentakill es cuando te matas todos los enemigos de una vez. Pues era una maldita leyenda, pero lo más sorprendente no es que muriera devorado por lobos cuando se le enganchó la mano en un tronco en el bosque o todos estos títulos que se sacó como luchador y atleta. Lo que lo hizo convertirse en una leyenda fue su manera de entrenar. Es el motivo por el que estemos hablando hoy aquí en el podcast sobre él. Se dice que Milón construyó su marco, su cuerpo, no con una rutina de gimnasio rollo empuje, tirón y piernas o full body o cosas por el estilo, ni tampoco con una rutina ahí de calisténica mega artística, no. Se dice que su único entrenamiento fue con un ternero. Con un ternero. El día que nació ese ternerito cerca de la casa de Milón. Y bueno, el tío Milón decidió coger ese animal en los brazos y simplemente transportarlo. Supongo que así se creó el ejercicio del paseo del granjero, que si os suena es básicamente coger unas mancuernas y caminar por el gimnasio y ya está. Y eso se llama el paseo del granjero. Supongo que vino de aquí, ¿no? El caso es que Milón sí decidió coger ese ternero y al día siguiente hizo lo mismo, cogerlo en brazos y transportarlo. Y Milón de Crotona levantó a este ternero diariamente durante cuatro años. Lógicamente, con el paso del tiempo, ese ternero se había convertido en un toro. Había dejado de ser el animal pequeño que era y ahora era un toro. Y también lo era Milón, porque sus músculos se habían adaptado al incremento de peso del animal. Él también se había convertido en un animal. Y esta historia está encapsulada a los pilares del entrenamiento y de cómo construir músculo, hipertrofia. Y aunque hoy no tiraremos por leyendas, sino más bien de ciencias, todo mito tiene al menos una pizca de verdad o lección.